Soy tímido pero tengo muy buen corazón, me encanta México Y vine a cumplir la promesa que le hice a mi padre Que era una de las personas que más he amado en mi vida Soy Kevin, tengo 20 años y vengo de Guatemala Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mientan Tus cielos se hacen grillo, ya camino bajo la tormenta La luz ya no descansa No quieras caminar sobre el dolor, descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad aparezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que estoy realmente bueno en engañar Y hacerle sufrir Y hacerle llorar A quien más quiero No Y aléjate de mi amor Kevin Kevin y su gran voz Representando Azteca Guatemala